52 segundos, le hablan, él también habla, puede haber penal para el equipo uruguayo o después, si no se cobre el penal, vendrá córner, puede haber penal, a ver qué actitud toma el juez del partido, después de un minuto por lo menos, viene caminando, señala el VAR y va a determinar el penal, 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 penal a favor del equipo uruguayo, 37 minutos 20 a través del VAR, se determina mano y tiro penal que va a tomar el equipo uruguayo para quien. Bueno, pero es un disparate que nosotros no hayamos visto, lo que estaba observando el árbitro central aquí, a mí me quedó la sensación, reitero, es la tercera vez que lo digo, de que estaba con el brazo ampliando y bloqueando además el pase hacia el medio de Brian Rodríguez, que llegaba de frente, Ventancur, buscando la devolución, el penal que marca el árbitro y bueno, la chance para Uruguay, que había sido bastante más que el conjunto transandino. Tiro penal, arco la tribuna colombia, está transmitiendo radio oriental, oriental única misura uruguaya, que cuenta con 100 kilovatiosos, es potencia la antena, reiteramos, invadió Brian Rodríguez, arrojó una pelota que rebotó en el brazo del saguero, cierra alta, tiro penal, luego del VAR, luego de un minuto y fracción, observado por el juez, tiro penal que va a tomar Suárez, ha tomado distancia, se encuentra Suárez, Suárez, a cuatro minutos y medio, va a venir el primer gol uruguayo, le va a pegar Suárez, camina, corre, de derecha, gol, gol, uruguayo, de penal, de cachetada, cerca de base, el vertical derecho, a los 38 minutos, el VAR cobró el penal, penal bien sancionado, cachetía Suárez y se hace justicia, con la mayor presión del equipo compatriota, que sin brillar, era más que el equipo chileno, antes de los 39, pasó a ganar Uruguay, con gol de penal, anotado con jerarquía por Luis Suárez. Claramente merecido el tanto de apertura del equipo del maestro Tavares, gobernaba el partido con la pelota, amo y señor del balón, el conjunto celeste, faltaba esto, el puntillazo final, llega por el penal, después del pase de Ventancur, el toque atrás de Brian Rodríguez, y ahora la ejecución del salteño, mirá si va a fallar en esta instancia decisiva, Luis Suárez, gana a la celeste y está bien, en el centenario de Montevideo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Hacer un pago desde tu hogar, tenés un hábitat más abierto, un clic de distancia, descargá la app, registrate, vinculá un método de pago y empezá a usarla al instante hábitat, te hace la vida más fácil. Qué mal que pasa, la pelota, Guidal, está hiper concentrado Valverde, uno de los mejores exponentes del equipo uruguayo, la pelota abierta, la piedra Uruguay, deriva Pararangui, estamos muy abiertos en el medio, vino Pararangui, coloca al medio, va Sánchez, ¡gol! ¡gol! ¡gol del equipo chileno! Acaba de empatar a Alexis Sánchez. Estará algo pesado, pero siempre es bravo, la saga del equipo compatriota fue superada entre Godín, el futbolista Cáceres y Coates, estuvo bastante libre de marca, por lo menos, de presión a Sánchez, empató Chile, momento de sorpresa, campanazo de atención, ahora el partido está uno a uno, empató Alexis Sánchez. Acaba una muy buena jugada conectiva, quebrado en la resistencia del mediocampo celeste, el toque de Arangui, no cerró el pelado, llegó tarde y definió muy bien, con mucha categoría, Alexis Sánchez, premio a un repunte claro de Chile, en el segundo tiempo Uruguay se había quedado, y lo empata rápidamente, una pena, está en uno a uno. Habitaba, Sino, la vida más fácil. Se levanta la pelota, la mitad del campo de juego, uno a uno el partido, saca de cabeza Cáceres, desvía trayectoria a Vega, coloca la pelota en dirección de Eje, el futbolista Dávila, Dávila coloca abierto, se viene Dávila, pelota al medio, gira Alexis Sánchez, va cortito el pase, aparece y quita Cuate, Cuate lanzó para Jonathan, pelota al medio, le hacen sándwiches a un muchacho uruguayo, que siga el fútbol, está bien perfilado el paraguayo, y devuelve a Uruguay, la pelota abierta a Matías Viña, no llega a Jonathan Rodríguez, lateral, que va a tomar la selección tras Andilada. Ahora la mejor membrana tiene nombre al respaldo, y el mejor precio membrana, Barraca Central, Emilio Reyes, entre Valle y Ordóñez, Centenario, y se hizo el lugar. Había falta previa, tiro libre para Uruguay. Porque los recortes presupuestales siempre lo sufren los sectores más vulnerables de la sociedad, a punto de cero al recorte presupuestal, a la privatización de la educación pública. Se viene Uruguay, tiene tiempo Uruguay. Pelota en centro, tiene tiempo Uruguay. Entra tirando violentamente Suárez. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol sacó las papas del horno! ¡Estaba quemante la cosa! ¡Sacó un derechazo bárbaro! ¡Y Uruguay, que empezó el partido con un punta! ¡Y eso era demasiado riesgoso! ¡Termina el partido con tres puntas! ¡Con tres! ¡Entra Gómez! ¡Sacó un zapatazo genial! ¡A la base el vertical izquierdo! ¡Con zozobra! ¡Con el agua en el cuello! ¡Con las rodillas en la garganta! ¡Va a ganar Uruguay! ¡El tiro de Gómez! ¡Dejó sin asunto el portero área! ¡Allá la bajó! ¡Entrando a un metro y medio del área mayor! ¡Y tiró potente derecha! ¡Nada pudo hacer el portero! ¡Había arrastrado a los marcas Suárez! ¡Con gol de Maxi Gómez! ¡Y en este Uruguay! ¡Que empezó con un solo punta! ¡Y termina con tres atacantes! ¡Uruguay va a ganar agónicamente frente al equipo chileno! ¡Colgalo! ¡Maxi! ¡Colgalo! Acabezando un momento excepcional en el fútbol español venía de convertir varios goles en forma consecutiva el momento físico de Suárez amerita que Uruguay lo acompañe de otra manera en el ataque Uruguay demoró los cambios costó mucho el gol del empate la amarilla de Ventancur costó un Perú retomar las riendas del partido pero los cambios vea usted que se demoraron una eternidad le terminan revirtiendo la historia Uruguay inclina la balanza lo va a ganar un bombazo de Maxi Gómez festejamos todos por ese tremendo disparo del número 18 Habitat ha sido la vida más fácil Voy a ir a 12 para crecer Entonces voy con voy con tiro penal sin tarjeta Penal sin tarjeta Penal, 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 penal penal para Uruguay Penal, 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 penal penal para Uruguay Todavía no lo marcó el árbitro pero ya lo anunció lo va a cobrar y nosotros seguimos sin berrepe pero es penal, 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 penal ahí está penal, penal, penal penal para Uruguay y se ve 37 y medio qué lindo, penal celeste y no quieren enojar pero dejate de bromar esto es lo mejor y si fueran contra Uruguay te diría lo mismo esto es lo que se precisa asegurarse una jugada difícil él la ritro va mira la jugada y dice sí fue penal voy y lo cobre ya está Bueno, la mano es de Sebastián Vega Atención porque la pelota primero la juega Brian al medio pega en el muslo del propio Vega y ahí es donde le pega la mano Para mí no es penal Yo no sé si es penal a primer golpe de vista me parecía más pero viendo la repetición primero le pega en el cuerpo pero abre la mano por lo que yo entiendo el reglamento una vez que le pega en el cuerpo el siguiente digamos no puede hacer nada con esa mano no, pero no tiene levanta la mano no tiene que levantar la mano si lo cobró es porque yo estoy más de cerca que de Diego que de Ceres pero en cualquier caso qué importa el paraguayo Atención aquí no marcó penal para Uruguay minuto 39 va a patear Lucito Suárez busca su gol 60 con la selección ahí llega el salteño Luis Alberto Suárez tiró gol 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 uruguayo desde Salto llegan las noticias para la selección aparece el goleador histórico de la selección Luis Alberto Suárez arranca con alegría el camino celeste hacia Qatar 2022 abrió su botín derecho Arias se fue al otro palo y contra el arco de la tribuna colombes Uruguay se pone en ventaja 39 del primer tiempo Suárez cambia penal por gol Uruguay 1 Chile 0 y no había aparecido demasiado Luis Suárez todos esperábamos el gol de Suárez no de penal de cancha pero qué importa había que patearlo este penal y lo pateó con una gran jerarquía la puso abajo contra el palo izquierdo de Arias nada para hacer para el arquero carrera corta zancada larga vista fija en el balón jamás mira el arco permanentemente concentrado en la pelota nada más le importaba a Suárez porque sabía que le iba a poner ahí contra el palo izquierdo de Arias que fue hacia el otro sector y Uruguay encuentra de la mano de este penal la llave para abrir este partido que estaba bastante chivo ante Chile viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador se equivoca en la entrega y termina recuperando Bentancur Bentancur para Matías Viña Viña devuelve largo el pelotazo del hombre de Empalme Olmos lo gana Sierra Alta con golpe de cabeza y ahora Vidal la baja para Aránguiz Aránguiz levanta para Vargas Vargas para Aránguiz ojo que viene Charles por adentro tocó para Sánchez tiene el empate Alexis tiró gol gol de Chile gol de Chile gol de Chile Alexis Sánchez gol de Chile señoras y señores les digo que Chile se había adelantado que Uruguayo había retrocedido de forma innecesaria la armaron notable entre Vargas y Aránguiz gran pase filtrado del 20 para Sánchez define cruzado ante la salida de campaña nada para discutir 8 y medio no nos salva el Var en esta 8 y medio del segundo tiempo Uruguay-Chile ahora empatan 1 a 1 Alexis Sánchez anota para la selección que había venido muy atrás Uruguay había subido Chile había agarrado confianza en dos o tres jugadas gran jugada colectiva tres o cuatro pases paredes filtración en profundidad una pelota divina que le meten a Alexis Sánchez que define como los dioses a ver Diego había mejorado mucho Chile estaba al caer prácticamente había tenido esta situación de penal dudoso gran pase de Aránguiz mejor definición de Alexis Sánchez cruzado nada que hacer para campaña y bueno ahora Uruguay tendrá otra vez que adelantarse para ir en busca del gol que de nuevamente la ventaja estamos 1 a 1 bueno 1 a 1 ya en el fútbol los jugadores tocan para los costados y vos si la querés meter en profundidad si el partido está aburrido divertite con Prime Prime el 99 con 69 no se prefiere bueno y hay que ver qué pasa con los demás resultados de la fecha ya empataron el defensor del Chaco Paraguay y Perú pero este empate a Uruguay no le sirve y yo diría que ojo que hay pelota al área para Suárez la saca al fondo Chileno en el rebote le queda Machi Adriano Gómez aprovecha un flojo despeje del fondo chileno y le sobrepica una volea potente que se mete en el palo izquierdo defendido por Arias en la primera de juego de cancha que tuvo Uruguay en el segundo tiempo una pelota que no parecía tener mucho peligro levanta Cáceres del medio del campo Suárez la va a buscar saca mar el zaguero Sierra Alta y Maxi Gómez la manda a guardar 48 del complemento Uruguay no va Maxi Gómez dice la Celeste 2 y 1 a querer jugar lindo a querer jugar tocando la pelota volvemos al Uruguay de antes la pelota al área pelearla por arriba el rebote le quedó a Maxi Gómez notable definición el gol fue la mitad de Tabárez la mitad de Maxi Gómez el rechazo del zaguero no es bueno hay que decirlo pero Maxi Gómez está ubicado perfecto detrás de Suárez para ir a buscar esa segunda pelota control y derechazo abajo impresionante seco la pelota se va abriendo nada que hacer para Arias y Uruguay sin merecerlo pero que importa consigue los 3 puntos en el centenario Gómez aparece con el gol vivir la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador y otra vez desde Salso y Paisandú las alegrías para la Celeste y ahora gana 2 a 1 viene Aquino viene Aquino que va a decir el árbitro Violbar Violbar cobró penal cobró penal cobró penal cobró penal cobró penal 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 para Uruguay penal para Uruguay señores hubo mano en el área de Chile hay penal Martín penal uruguayo y recién acá va a aparecer una repetición de la jugada Valer Rodríguez el que está más cerca enseguida levantó la mano pidiendo penal porque rebota en la pierna del chileno y es claro porque además cambia la trayectoria del balón es claro el penal rebota en Vegas en la mano derecha ¿por qué demoraron tanto a mostrar esto? por favor un ajuste que tienen que hacer para próximas transmisiones muchachos la mano fue de Sebastián Vegas la mano fue del número 18 cuando Brian Rodríguez se internó en el área por derecha quiso meter el centro hay penal para Uruguay hay penal señores para el equipo que va a hacer este 38 minutos con 20 le va a pegar Lucho Suárez vamos Lucho agazapado bajo los tres palos Estanias va a dar la orden a Kino va Uruguay por el gol va Suárez por el gol va Suárez por Uruguay por Uruguay Suárez gol Uruguay 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 Suárez gol Uruguay señores el primero de la eliminatoria es de Suárez el remate al post izquierdo el arquero al otro pano abre la cuenta el equipo uruguayo los minutos 38 y medio hay gol de Uruguay uno para Uruguay cero para Chile en el centenario golazo de Cololo podrá estar lento podrá estar falto de fútbol pero son de esos goleadores que siempre hay que tener en la cancha para este tipo de momentos cuando la mochila es muy pesada el que levanta la mano el que tiene la responsabilidad el que casi siempre asegura que va a terminar en gol es Luis Suárez y por eso hay que seguir disfrutándolo tanto lo esperó Brian Rodríguez en la jugada que termina en el penal que tiene su premio y su gol Luis Suárez es uno más en la celeste Fútbol por Carve Termino marcando saca Ventancur complementa a Viña la perro está larga campo enemigo de cabeza la va sacando cierra alta meten para Arturo Vidal balón para Aránguiz Aránguiz metiendo la perota para Baeza viene contra el área Alexis Sánchez tiene el empate disparo y gol de Chile gol de Chile lo hizo Alexis Sánchez ocho minutos del segundo tiempo lo dejamos entrar como quisieron como quisieron entraron los chilenos le dejas una a Sánchez y no te perdona el número siete lo empata el conjunto tras Andino marcó mal en el fondo Uruguay le hicieron mil los chilenos el partido está empatado uno a uno golazo de Cololo ese adelantamiento que mostró Chile en el segundo tiempo no le encontraba la vuelta Uruguay llegó con más gente quedó protegido el equipo uruguayo más abierto eso le da la chance a Alexis Sánchez de llegar con ventaja para recibir el pase quedaron todos pagando adelantados más atrás Cáceres habilitando y la definición de El Chileno para el uno a uno fútbol por Carve empapalo por derecha va Uruguay Cáceres con el pelotazo va para Suárez la baja en la media quedó para Gómez Pregale gol Uruguay 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 Gómez gol Uruguayo Maxi Gómez señores a los 47 y medio el pelotazo del pelado Cáceres fue a buscar la Suárez por arriba que peleó la sacaron más los chilenos quedó para el hombre del Valencia a justicia allí Maxi Gómez al palo izquierdo el disparo gol de Uruguay arriba Uruguay 2 a 1 golazo de Cololo y no es que le quedó bollando en el área y como goleador la mandó al fondo de la red no no la bajó la dominó y la metió contra el palo termina siendo un golazo de Maxi Gómez el técnico se jugó por tener dos goleadores juntos en el área y le da resultado porque Suárez lucha una pelota que después domina muy bien Maxi Gómez y saca el latigazo contra el palo dos llegadas de Uruguay en el tramo final nos dan la victoria fútbol por Carve señoras y señores el gol lo hizo Maxi Gómez tenemos otro ángulo veo el punto de contacto hay que le pegar en un brazo abierto ok, dame esa, esa, esa ustedes sienten ahí esa, dame el punto de contacto nada más lo demás ya tengo claro brazo abierto punto de contacto y ahí tiene separado el cuerpo en una situación de bloqueo con brazo abierto es una mano sancionable dame para la táctica un ángulo amplio dame ángulo amplio no, hay un posible receptor entonces voy contigo penal sin tarjeta penal sin tarjeta hay penal para Uruguay penal para Uruguay ahí va a ir el árbitro acaba de revisarla acaba de recibir las indicaciones ustedes lo escucharon en Sport penal, penal, penal penal, penal penal para Uruguay Federico bueno, espectacular escuchar todo el diálogo porque teníamos toda la sensación de lo que estaban hablando los protagonistas los jueces de VAR brazo abierto extendido ahora vamos a tener la chance de revisar la jugada gran pase a Ventancur el que se va a tirar es Vegas que es el que termina sí, a ver la pelota pega en la mano pero primero pega en la pierna con una velocidad grande es verdad que se tira hacia atrás a ver, acá la vamos a ver de vuelta a mí me deja grandes dudas Martín nosotros estamos viendo algunas cosas que se pudieron escuchar del árbitro él habla de de un movimiento relativamente antinatural yo creo que puede ser por ese tema puntual por el movimiento que hace el jugador hay que ver también si no hace un movimiento para golpear a la pelota ese es el otro punto que el árbitro puede analizar acá va a venir el penal va a venir la ejecución va a ir Luis Suárez prepara el pistolero atención llega va a Suárez llegó tiró gol 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 Uruguayo Suárez de penal una gran ejecución del pistolero patiendo el guardameta Gabriel Arias marcando la apertura Suárez 38 minutos del primer tiempo camino a Catar el primero el primero el primero lo hace el goleador histórico uno más para la cuenta se sacude el país lo anota Suárez uno a cero gana la Celeste y la historia de la eliminatoria tenía que comenzar con un gol el jugador más importante de la vida de la selección uruguaya el que más goles puso Suárez una vez más en un mano a mano con un arquero vuelve a mandar a la pelota a chocar contra la red y otro gol de Suárez contra Chile y esta vez de penal Arias a la derecha Suárez con mucha calidad hacia la izquierda bueno en una jugada donde para mí no es penal más allá de la revisión del VAR la sensación es que si nos cobran ese penal a nosotros nos recalentamos pero bueno notable Suárez le pega para que Uruguay arranque a ganar el partido colazo de Cololo Sport 8.90 Ricksona te protege acá viene la pelota sobre Sierra Alta Sierra Alta va a tirarla para Vidal Vidal va colocando para Aránguiz Aránguiz se viene con la pelota Aránguiz coloca para Sánchez peligro de gol tiró gol 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 de Chile Alexis Sánchez lo empata estaba quedado Uruguay 8 minutos del periodo complementario lo empató Alexis Sánchez picó a espaldas de los zagueros de Uruguay controló definió notablemente cruzado lo perdió Cáceres en una instancia a esa jugada y bueno Chile lo empata en el arranque del segundo tiempo había que cuidar Alexis Sánchez lo perdieron de referencia quedó tan sorprendido de lo solo que estaba que miró al línea lo empata Chile en el partido si la diagonal de Cáceres no fue tan rápida como la diagonal que hace Sánchez para poder recibir yo creo que igual esto nace en una pelota que Uruguay no puede agarrar en el medio hacen dos toques sin que la pelota baje los chilenos ninguno de los zagueros sale para romper se quedan los dos en la misma línea y ahí le permiten la chance si no me equivoco Arangui de poner una pelota de gol para Sánchez que nos terminan empatando el partido un lindo primer tiempo que ilusionó con un imperial Bentancur un segundo tiempo terrible vamos a ver acá ahí va Gómez Góal Góal Uruguayo Maximiliano Gómez Maxi Gómez en el minuto 93 cuando Uruguay no encontraba los caminos por ningún lado cuando el equipo jugaba mal cuando no llegaba cuando Chile se apoderaba de la pelota quedó para Maxi Gómez le pegó rastrero abajo el tiro de Gómez anota el gol de la victoria después del rechazo arriba de Francisco Sierra Alta llegó Maxi Gómez gran gol del delantero Uruguay 2 Chile 1 Maxi Gómez lo puso Tabárez y el jugador entró a capturar en un rebote en realidad Suárez exigió llevando la marca de Sierra Alta y un rechazo que da el chaguero más alto que tienen los chilenos que en una zona donde estaba esperando justamente que la pelota llegara Gómez el gran mérito pegarle rápido de primera sin darle mucho tiempo al arquero de ver la pelota un golazo de Maxi Gómez que importante el goleador que venía en racha del Valencia entró recibió ese rechazo de Sierra Alta el zaguero que se la dio en la zona de la medialuna y sacó terrible bombazo inatajable para el arquero cuando nos resignábamos a un empate una victoria muy importante para Uruguay sin jugar bien gol de Gómez que había entrado pocos minutos antes golazo de Cololó Sport 890 dos veces cuánto tiempo tiene que si lo cobra que hagan lo que quieran bueno no está seguro ni el VAR ni el árbitro todo esto confunde esto es una cagada la verdad sinceramente se lo digo puede favorecer a Uruguay no digo nada pero realmente a usted le gusta que está escuchando le gusta esto más allá que cobre el penal para el equipo uruguayo esto no es el fútbol que yo mamé que yo vi ahí viene caminando va a cobrar penal me parece ahí viene caminando con una duda a ver que dice miró el VAR y cobró penal cobró penal en favor del conjunto uruguayo después de cuatro minutos dámelo al VAR bueno dámelo al VAR porque es penal a favor del equipo uruguayo pero las cosas hay que decirla como son cobró penal el árbitro del partido van a mostrar nuevamente la jugada la jugada viene como consecuencia un remate cruzado de Ventancur que es el mejor de Uruguay se demora en el remate Brian Rodríguez tira ah es penal le pega en el codo del brazo derecho pero escuche esto no hay que mirar los cinco minutos ahora que viene la repetición se ve claramente que le pegan en el brazo tiene que mirar los cinco minutos el árbitro del partido guarda guarda Alberto Cacá lo que estaba analizando porque la pelota rebota primero en la pierna del jugador chileno pero lo que lo condena es el movimiento que hace luego con la mano claro pero le pone le pone una paleta y juega al tenis escúcheme amplió el radio de cuerpo totalmente a ver quién lo tira a ver quién lo tira Suárez 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 va a rematar el penal bueno transcurren 38 minutos penal para Uruguay atención para Uruguay de derecha Suárez entra llega tira gol uruguay en contra de penal lo que merecía jugando al fútbol abre la cuenta el lucho sirvala en el bar o no pero Suárez en un 40% la mandó guardar gana Uruguay 1 a 0 y mañana pelota para Vargas se equivoca en el pase la quitó Ventancur Ventancur para Viña Viña levanta Marla pelota que resta con golpe cabeza cierra alta para Vidal Vidal tocó para Aranguiz Aranguiz para Vargas Vargas para Aranguiz Aranguiz entró tocó al medio Sánchez tiene el gol tiró gol 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 de la selección chilena Alexis Sánchez jugada entre varios hombres toque y toque de pelota poca marca y Alexis Sánchez remata cruzado en el área del conjunto uruguayo decretando el gol del empate cuando transcurren exactamente 8 minutos el segundo tiempo una pena Uruguay se había quedado yo le digo que estaba pachorriento empató Chile por parte de Alexis Sánchez tan 1 a 1 Uruguay no empezó con la actitud del principio de tener la pelota y de dominar y se durmió y se durmió la siesta y Sánchez no está para perdonar a nadie Uruguay empezó jugando muy atrás se quedó le dio la pelota a Chile y aparece tocando no marcamos empatan el partido inquieto 87 pero no estamos faltando minuto y medio ataque Uruguay centro a Suárez salta y resta la pelota a Chile ahí tomará Marri tiró ¡Gol! 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 Autor del tanto agarró una pelota al borde del área grande remató bajo inatajable para el guardameta y así va a ganar Uruguay un partido increíble con un cierto templo del conjunto uruguayo al final y ese remate que encuentra el jugador del conjunto uruguayo para decretar y allí alguno de los colaboradores de esta hora dice qué culo que estuvimos y realmente es así va a ganar Uruguay gol de Gómez Uruguay 2 Chile 1 menos más le quedó una al Maxi una le quedó y la acomodó y la reventó contra la red la última del partido parece mentira 5 minutos entró Maxi Gómez apretó la pelota le pegó llenó el botín y marca el tanto de la victoria excelente Rodrigo Bentancur y la pelota pega en la mano no hay manera de no observarlo viene en el reclamo Brian Rodríguez para mi gusto se demoró un poquito debió ejecutar después sí se tomó un segundo mete el pase hacia atrás y no solo que hay mano sino que además la busca la pelota con el racisi la despejó al tipo voleibol sacá pica fue lo que le acaba de ser el futbolista chilero con el balón cuando Brian Rodríguez lo metía en el área tratando de encontrar a Luis Suárez nada para cuestionar el VAR le da a Uruguayo el penal y Luis Suárez tiene la oportunidad de meter su gol 60 y le va a pegar Lucho 38 minutos de este primer tiempo en el Estadio Centenario en el Arco Área es la orden que sea Lucho te pido que se hace bien Lucho ¡Gol! 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 Uruguayo el gol de Luis Suárez dentro del penal con qué clase realmente extraordinario la pelota el palo y hierro Arias el otro en el minuto 38 de penal Uruguay 1 Lucho haciendo cada vez más historia Luis Suárez el gol Uruguay 1 Chile 0 el mejor pistolero de América está en Uruguay acá no falla Suárez penal a favor de la Celeste definición espléndida gol 60 de Suárez con esta camiseta glorioso Suárez gracias por ser uruguayo por haber nacido en Salto y desde Salto las mejores noticias para Uruguay le gana Chile 1 a 0 no estaba en juego el pistolero no lo encontraban pero si le dan esta chance la mandó a guardar gana Uruguay vamos que vamos el fútbol país Rodrigo Ventangur saque la de ahí vinia revienta por Rosaires con golpe de cabeza el jugador sierra alta salta Arturo Vidal no puede Aránguiz se la toca muy bien sobre Vargas otra vez sobre Aránguiz le puede pegar Charles viene hacia adentro Sánchez gol gol de Chile gol de Chile es un golazo el gol de Alexis Sánchez es un verdadero golazo de Alexis Sánchez les dije que no me gustaba el momento del partido ocho minutos del segundo tiempo ahora Uruguay con Chile estará empatando uno a uno el gol Alexis Sánchez y acá no hay error de Uruguay acá hay virtud del ataque chileno fenomenal ataque realmente porque se generó con una rapidez fantástica por la pelota que mete infiltrada para la proyección de Alexis Sánchez y un jugador de la categoría de Alexis Sánchez no te perdona entra solo después de una pelota que Uruguay no consigue cortar en tres ocasiones no la dejan picar prácticamente los chilenos y la velocidad termina con una ejecución espléndida empató Chile ha jugado en este segundo tiempo en este arranque del segundo tiempo mejor que Uruguay vamos que vamos se viene otra vez se viene otra vez el pelado Cácer viene con el centro para dentro del área saca le quedó a quien viene el remate gol 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 uruguayo Maximiliano es una volea extraordinaria en la media luna en la hora como siempre sufriendo como siempre Uruguay Uruguay gana sobre Chile 2 a 1 Maximiliano con un gol extraordinario Uruguay como siempre Uruguay sueña vive nunca des por muerto esta selección y Maximiliano con un gol fantástico en el estadio la historia se respeta como hincha te quiero Maxi fenomenal remate como analista la pelota la va a pelear Suárez después de un pelotazo largo la controla formidablemente Maxi Gómez y ya después de controlarla a castigar a entrarle bien al balón abajo golazo de Uruguay Maxi Gómez se moría el partido dominaba Chile aire para Uruguay victoria sufrida al final golazo de Maxi Ahora si la vamos a poder ver para mi no es penale la verdad que le pegan le rebotan el cuerpo primero y después en la mano le pegan el cuerpo si es así no debió a ver más cerca bueno es un movimiento excesivo el brazo igual es un movimiento excesivo creo que con esa cámara me parece que voy con el penal porque es muy excesivo el movimiento del cuerpo casi que una piña directa a la pelota no es que no le pega antes en el cuerpo va directamente para mi va directamente al brazo el vasco ve que va primero al cuerpo pero esto es lo importante a ver bien va a rematar Suárez en el arco de la colombia es 38 toma carrera Suárez vamos en el arco de la colombia le va a pegar Suárez que toma carrera va a Suárez que toma carrera gool gool uruguayo gol uruguayo Luisito lo tiró abajo contra el caño izquierdo voló a la derecha área el salteño Suárez en el arco de la colombia acá Uruguay siempre le ha ganado a Chile y es complicado cambiar la historia penal bien rematado con clase con categoría con jerarquía la celeste arriba la celeste en ganancia le pegó Suárez Uruguay 1 Chile 0 fútbol 11.30 llegando a todo el país no había aparecido hasta ahora Suárez salvo por las protestas define muy bien como él está acostumbrado lo pinta de Celeste el relator Celeste gana Uruguay 1 a 0 y bueno para seguir con todo esto de las estadísticas y de la historia hay que agregar en esta que por lo menos hasta el momento y no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo hay que agregar en la estadística también sin público Uruguay se hace fuerte con Chile y no pierde en el estadio centenario penal discutido penal por bar penal al fin remate del implacable del goleador histórico de la selección uruguaya de Luis Alberto Suárez para poner el primero Uruguay arriba como marca la historia y está ganando Uruguay momento importante de la noche es de buena madera Suárez Mariscal como la gente de Acerradero Lagunón de Rivera Guarendierto sobre el sector de Rezo va a ir contra Viña marca Viña tirando a la Ovolay lateral chileno que empieza a jugar más cerca del arco de la Colombia vino el balón para Aranguis Aranguis toca para Vargas marca sacando a Bendangur entrega sobre el sector izquierdo para que le pigue el arco Dodine levanta la mitad de la cancha devuelve con golpe de cabeza Sierra Alta Sierra Alta para Vidal Vidal para Aranguis Aranguis toca para Vargas Vargas para Vidal vino para Dexi Sánchez gol de Chile gol de Chile Alexis Sánchez la armaron toda por derecha fue al fondo sacó el centro y le pegó Alexis Sánchez abajo contra el caño derecho empata la selección tras Andina a los 8 con 40 estamos 1 a 1 fútbol 11.30 llegando a todo el país se veía venir se veía venir crecía Chile Uruguay estaba perdido en el campo de juego errores defensivos buena combinación de Chile en estos minutos del segundo tiempo Chile hizo méritos suficientes para empatar el partido es feo decirlo pero que jugadón de Chile que golazo de Chile que mal marca la última línea Uruguay me parece que están bastante lentos los dos zagueros no era esta línea de zagueros me parece la que tenía que haber puesto el maestro Oscar Washington con Tavares lo veo muy lento directamente a los dos y no porque nos hicieron el gol lo veníamos mencionando cuando Uruguay iba ganando incluso cuando se iba empatando el partido la verdad que una muy buena jugada y una muy buena definición de Alexis Sánchez para poner el 1 a 1 bien 1 a 1 el partido lo empata Alexis Sánchez la armaron por derecha tenía 9 minutos y ahora habrá que ir a buscar contra el arco del antra Mariscal estos muchachos juegan de memoria pero claro porque todos toman serba libre hoy hubo cambio de roles en el estadio centenario finalmente le cobró la falta para Viñas hay cosas que está todo bien la evolución el fútbol de jugar bien está bien pero acá en el estadio hay que buscar otra cosa va largo el envío contra larga le va a quedar Maxi Gómez tiro a la gol 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 uruguayo gol uruguayo Maxi Gómez en una pelota sucia fuimos a buscar contra el arco del antra restó con golpe de cabezadilla y le quedó a Maxi Gómez que le pegó abajo contra el caño izquierdo a los 48 cuando se apagaba el partido en el arco de la Amsterdam porque hay que ir a buscar porque la historia en el centenario no se puede cambiar porque había que ir a buscar una bola sucia le quedó a Maxi Gómez sacudió el revés que era hecho y la puso abajo Uruguay carajo gol de la celeste del alma Uruguay 2 Chile 1 empujando poniendo con todo contra el arco de la Amsterdam va a ganar la celeste va a ganar la celeste en el centenario fútbol 11-30 llegando a todo el país acierto enorme en el cambio de Tabárez lo dejó a Suárez que la fue a pelear de arriba y le quedó a quien al segundo hombre de área que la cazó notablemente gana Uruguay y va a ganar no es merecido pero es importante la primera victoria para un Uruguay que la pasó mal durante muy buena parte del partido que se vio beneficiado por el no cobro de un penal en contra de la celeste pero que va a ganar el partido y esto es más que importante bueno los merecimientos muchas veces quedan en el banco de suplentes y esas cosas han pasado pero la historia manda y la historia tiene que seguir mandando en el fútbol y más cuando precisamente estamos en Uruguay la posibilidad para Maxi Gómez un rebote que le queda después de una muy mala salida de Chile una pelota que no puede sacar del fondo que va a pelear Luis Suárez y en dos movimientos tremendos de Maxi Gómez la baja la pone contra el piso le pega rastrera nunca levantó el balón inatajable para el arquero chileno en las últimas del partido lo gana Uruguay 2 a 1 si es clarísimo no 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 levanta el banderín y lo cobra él no se entiende sinceramente no se quiso complicar el hombre sabía que estaba al VAR así que bueno hay penal para Uruguay no es el hecho que esté el VAR vos tenés que cumplir tus funciones después si el VAR te apoya igual le digo algo creo creo que estaba tapado por el jugador de Uruguay cuando saca el centro bueno puede ser acá hay penal a ver quién va va Suárez va a rematar Suárez hay penal uruguayo 38 minutos no se nos corte la señal me quiero morir 38 minutos hay penal que va a tomar el conjunto uruguayo va a rematar Suárez atención que podemos cantar el primer gol del partido va a rematar Suárez Uruguay que busca ponerse en ventaja abrir el marcador el conjunto uruguayo va a venir el remate de Suárez está gol 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 uruguayo Suárez el pistolero Luis Suárez de penal abre la cuenta la selección uruguaya 39 minutos del primer tiempo está ganando Uruguay en el centenario para abrir el camino rumbo al mundial uruguay 1 chile 0 fútbol centenario notable ejecución de Luis Suárez quien tomó la pelota se la puso abajo el brazo la colocó en el punto penal y remató no le importó si la sanción vino vía bar vía juez o como lo que sí decretó fue de que pone a Uruguay 1 a 0 merecido justo resultado porque Uruguay era más si bien el partido era bastante chato en estos primeros 40 minutos que tenemos de partido era merecido el gol de Uruguay así que justificado 1 a 0 a favor de la Celeste información deportiva para compartir con Estefania Ojeda informa misión deportiva acaba de empatar el partido Paraguay al minuto 66 gol de Romero bien empate entonces Paraguay Perú 1 a 1 acá hay lateral que toma Chile por la derecha que busca empatar también el partido que en Uruguay 1 a 0 pelota para Vargas la regala Vargas va saliendo en el fondo de la selección Celeste cortisol cortina todo tipo de cortinas de enrollar metálicas PVC aluminio automatizá ya tu cortina por solo 9.900 pesos contactos al 2.700 acá se viene Chile pelota al área está gol 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 de Chile gol de Chile Alexis Sánchez marcó muy mal Uruguay aparece Alexis Sánchez Chile buscó salió a buscar Martín en el complemento el empate del partido define muy bien ante la salida de campaña a los 8 del segundo tiempo Sánchez empata Chile 1 a 1 fútbol centenario tal cual tal cual como vos decís Nacho muy mal la defensa y la mitad de la cancha de Uruguay en este caso no supieron como detenerlo Alexis Sánchez que no tiene de hijo ya este es el gol creo que en unos 6 de Alexis Sánchez jugando contra Uruguay si no es el sexto es el quinto pero nos ha marcado muchísimo el hoy delantero del Inter de Milán pero hay que decirlo también una muy buena jugada entre Vargas Aránguiz y termina definiendo de primera intención el futbolista Alexis Sánchez pero marcó mal el pelado Cáceres porque le gana de la espalda parados cuates y Godín y Sumelé Ventancur que lo corrió atrás a Vargas son muchos errores como para que no haya sido gol así que un llamado de atención para Uruguay y capaz que para Tavares que podría por lo menos no digo hacer un cambio pero ordenar esa defensa que por ahora no está firme Chile así que bueno está consiguiendo por ahora un punto valioso atención que va a volver remate al arco ¡Gol! ¡Gol! Maxi Gómez ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Maxi Gómez que ingresó para anotar y para darle una victoria en la hora a la selección uruguaya que no jugaba bien que no había tenido situaciones de gol en el complemento y es lo que tiene Tavares es lo que tiene Uruguay en la hora el recién ingresado Maxi Gómez la manda al fondo del arco un lindo remate un goleador como es Maxi Gómez la pone contra el caño zurdo de Arias gana Uruguay en la hora tres puntos de oro por cómo se da el resultado golazo cómo le pegó Maxi Gómez Uruguay 2 Chile 1 fútbol centenario y qué decir de esta situación un verdadero golazo de Maxi Gómez el delantero del Valencia de España quien dominó con el abdomen y le pegó de pierna derecha de volea golazo para el arquero Arias de la selección chilena y seguramente tres puntos de oro para la celeste creo que hay una revisión del VAR por si no hay mano de Maxi Gómez en la jugada creo que no pero el VAR creo que lo está chequeando por si hay mano o no en la jugada previa cuando Maxi Gómez controla el balón me parece que no que lo hace con el abdomen y el gol va a ser validado pero las cosas de esta VAR es una máxima del relator y una máxima del fútbol que vos le des paro y el tipo te tapa la boca es algo que se ha dado montones de veces en el fútbol y se va a seguir dando igual mantengo mi teoría sobre lo dicho por Portavar digo hemos hecho varios programas con Danieli sabe mi opinión de Marieta Vare inclusive se lo dije al aire en una nota a Celso Sotero de que bueno no compartía muchas cosas y bueno le di mi opinión y bueno se rió y no dijo más nada pero bueno no lo va a tener mano más pero en 37 minutos del primer tiempo bien cobrado o mal cobrado Franco sin repetición a primera vista todavía no pude ver la repetición en primera instancia me parecía pecho del hombre chileno ahora sí viene la reiteración por la televisión viene el centro y la pelota que pega claramente en la mano posición antinatural de Sebastián Vegas penal correspondiente a Uruguay bien sancionado entonces por el paraguayo Eber Aquino pero una de bola y se mandó el 18 el mejor asado de la ciudad en la parrilla de Carlos está deliciosa parrilla y minutos estamos todas las tarjetas y que arriba y segurita ellos al 2-203-72-28 está tu gusto vaya por el lote Carlos es el arco de la tibuna Colombia 38 minutos de esta primera parte hay penal para Uruguay no se lo saca nadie a Suárez está Luis Suárez para rescatar la pelota está todo Chile esperando lo que puede ser una eventual tapada del golkeeper Arias parado el golkeeper en el medio del arco no se mueve le va a pegar Suárez 38 minutos habilita el paraguas Suárez ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo Luis Suárez al palo izquierdo del golkeeper Arias a la derecha se tiró el arquero 38 minutos de la primera parte arranca ganando la celeste Uruguay 1 Chile 0 en el estadio Luis Suárez cambió el penal por gol Golazo de autojuntas sabemos de juntas fuerte remate de Luis Suárez imposible para el arquero racinguista Arias al medio raso muy bien del número 9 pone en ventaja el primer gol el goleador histórico de Uruguay en las eliminatorias y se está celeste ahora legado hacia Chile recuperando Ventancur la revienta Viña del fondo el mejor asado de la ciudad en la parrilla de Carlos está deliciosa parrilla minutos aceptamos todas las tarjetas Garibaldi Garibaldi sacamos segundo porque se viene los chilenos tiró gol de Chile Alexis Sánchez arrancaron mejor los chilenos en este segundo tiempo y en 9 minutos una pelota que recuperan en salida el pase profundo para Alexis Sánchez que se metió en el medio de los zagueros uruguayos la colocó con remate de pierna derecha contra el poste diestro de Martín Campaña 9 minutos de la segunda parte merecían empatar los chilenos en este segundo tiempo es 1-1 en el estadio centenario una jugada entreverada todo por arriba toqueteo en diagonal la saga de Uruguay que quedó muy atrás el zaguero que lo pierde Coates no llega Cáceres tampoco y el remate cruzado de Alexis Sánchez para que Chile en 54 embate están revisando si antes del pase de Aránguiz hacia Alexis Sánchez el hombre del Bayer Leverkusen no la toca con la mano vamos a buscar esta señores tiro libre lo va a ejecutar ahora Diego Godín Godín que viene para Coates Coates que va saliendo para el equipo Celeste último minuto y medio final cruza la divisoria Cáceres ahora se va el centro frontal largo vamos a ver carga Suárez la sacan de golpe de cabeza pelota suelta me encanta para el remate de Max Kicero gol 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 uruguayo Maxi Gómez bomba iría Morales bombazo no va en el palo derecho la pelota que se coló ese rebate de pierna derecha de Maxi Gómez fue al poste izquierdo que me importa falta un minuto Uruguay 2 Chile 1 Maxi Gómez perdoname Morales bomba bomba va del sanducero Maxi Gómez ganó Uruguay un minuto final golazo de autojuntas sabemos de juntas cuando no quedaba nada Paysandú presente terrible remate de afuera del área del 18 recién ingresado el hombre de Valencia más que Maxi hoy fue Salvador Chile clásico es ganarte Uruguay 2 Chile 1 94 alguna denuncia vamos a ver para mí tiene que cobrar penal 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 para Uruguay penal de Uruguay que no ni no ya chance para ponernos en ventaja era claro el penal solo aquí no lo vio fue al bar y en el bar le dijeron para agua mirá que hay penales penal para Uruguay estaba claro el penal y lo decíamos con el sano mirá vos venía por derecha metió la manopla el tipo extendía el cuerpo a ver le dan la mano pero por cómo abrió el radio de brazo el número 18 el futbolista Sebastián Vegas está bien pitado el penal hay penal para Uruguay en 38 del primer tiempo vamos arriba a la celeste a primera vista te lo dije no precisaba bar era elocuente está corto de vista llama a un oculista por favor un oculista necesita a Quino es espantoso este árbitro acá va Lucho Suárez vamos Suárez manos en jarra parado en la empanada viene Suárez el club atlético Suárez viene Lucho vamos Lucho lo grita un país pero Suárez va gol gol uruguayo con Uruguayo el Lucho Suárez las redes hacen reverencia al libro mayor el cumplidor de los sueños que le ha dado todo al Uruguay y Lucho el presidente de los sueños más celeste que sabe de Reyes y que se apellida Suárez el rey del pueblo Suárez gracias Lucho por el fuego como decía Benedetti por la gloria por tu ejemplo por tu historia por tu presente y salud por el futuro de las botijas que nazcan jugando a ser vos en cada potrero en cada campito donde quiere que juegues el club atlético Luis Suárez tiene camiseta celeste y tiene su sello el compromiso de un campeón el gol del salteño Lucho Suárez Uruguay 1 llega 0 el riverense el tranquerense Brian Rodríguez lo fabricó lo generó y el mejor el delantero más grande en la historia que ha tenido nuestro país el mejor 9 del mundo no te perdona viejo gana la celeste lo merecía ante un arbitraje paupérrimo gana la celeste recuperando Ventancur juega hacia atrás con Viña revienta Viña viene también dando seguridad Matías la pelota en posición de Chile ahora contra el lado olímpico la tiene Aránguiz Aránguiz con Vargas Vargas vuelve con Aránguiz se mete en área ahí está el gol de Sánchez gol gol de Chile Alexis Sánchez a los 8 minutos infracción le dije lo intuía lo palpitaba lo sospeché desde un principio de este segundo tiempo no me gustó el arranque y me gustaba como estaba jugando Chile gol Alexis Sánchez empata el encuentro a los 8 y medio de complemento igual a Chile con Alexis veterano pero vigente el 7 trasandino no te perdona si vos le das un cachito de ventaja no te perdona eso es lo que tiene Alexis Sánchez estaba durmiendo la siesta el fondo de Uruguay y nuevamente por el sector si no me equivoco de Coates creo que por el lado ahí en el medio donde Coates no no corta en el momento que tiene que cortar y ahí viene la definición exquisita de Alexis Sánchez la primera que tiene Chile la manda a guardar en una buena triangulación y después el 7 define como los dioses lo peor que le podía pasar a Uruguay 7, Rivera mire que en la off hay árbitros malos pero este le gana todos los peores árbitros que hay en el fútbol interior viene Uruguay la baja Max se tiró gol 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 sobre el final la gente ya no come para ver a Maxi Gomen que olazo de Maxi entró para cambiar entró para ganar el partido y cumplió Maxi Gomen que alegría que alegría que alegría Maxi Gomen el sánducero con una alegría tremenda dándole una alegría a todo un país Maxi Gomen la calzó de afuera Un pelotazo impresionante abajo Al palo izquierdo de Arca Inatajable El centro largo rechaza a Chile Y sobre la media luna Un auténtico balinazo Tras matarla de pecho de Maxi Gómez abajo Inatajable Y en el final del partido Uruguay en ventaja Maxi Gómez Logrita un país Grande Maxi Uruguay 2 Chile 1 Uruguay no va ¿Cómo te cuesta, tabales, eh? ¿Cómo te cuesta? Lo estaba pidiendo un país 15 minutos antes lo tenías que haber metido Y no hubiéramos sufrido tanto Maxi Gómez, el nombre del gol Estaba calentando banco Debió arrancar Debió arrancar en la dupla con Suárez Eran los dos juntos que tenían que haber arrancado Maxi Gómez, el hombre de la victoria Se equivoca, tabales Pero Gómez te salva Maxi, el de la victoria Somos la red de con el clan deportivo Relato emotivo Comentario autorizado Pregunto por qué los del VAR tuvieron tanto Que ir a revisar Y observar Y decirle al árbitro Que volviera a mirar la jugada Realmente lo entiendo Habrá penal para Uruguay Le va a pegar Me parece que Suárez Sí señor Va a venir el penal para Uruguay Minuto 38 Da la orden el árbitro Sube la marcha Va a Suárez ¡Gol! 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 Ergue el sello, apareció a los 38 minutos de este primer tiempo. Le pegó fuerte como para acomodar, entrar a mirar de riojo los pasajes para Catar. Recién arranca, pero hay que hacer el check-in en tiempo y forma. Le pegó fuerte Suárez contra la izquierda del arquero. Arranca ganando Uruguay. Uruguay 1, Chile 0. Cuando no, Suárez el gol. Un golazo de Barraca abandonado. Bien pateado a la izquierda del golero Arias. Se fue para un lado, para la derecha Arias. Suárez la colocó contra el palo izquierdo. Una pasta bárbara ese nuevo Uruguay. Le sacó una lágrima a la pelota y fue al fondo de las redes. Gana Uruguay 1, 0. Ojalá este gol le dé confianza a Suárez y lo tonifique para que marque alguno más. Uruguay, a ver si la tiramos arriba. Vamos Uruguay, a ver si puede ser en esta. Se va a perder la pelota afuera. Ahí saque de costado. Vamos, nos quedan dos minutos para terminar el partido. Hay tiro libre para el equipo. Uruguay, su atención por favor. Vamos con esta. Vamos arriba Uruguay. Esa era, vamos que se puede llegar. Queda 1, 20, 1, 21. Va para el pelado Cáceres. Cáceres con la pelota. Cáceres que la va a meter en el área. Y en el centro la sacaron. Le queda allí a Gómez. ¡Tirol! ¡Gómez! 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 Uruguayo, el toro Maxi Gómez. Yo te saludo, mi heroica Paysandú. Llegó el sanducero. Le rompió el arco abajo en la ratonera. A los 93. El Super Maxi. Y bomba le metió abajo. La bajó y la apretó contra un palo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Grite lo fuerte! ¡Ganó Uruguay! ¡2 a 1! ¡Fa un golazo de Barraca Maldonado! Qué bien que le agarró Maxi Gómez ante un despeje de Francisco Sierra Alta que la dejó allí afuera del área. La para el Maxi. Gran derechazo. Inatajable para Gabriel Arias. Y tenían que llegar los cambios, ¿no? Y poner la pelota en el área. Lo habíamos puntualizado. Una pelota puesta en el área que Sierra Alta que ganó toda la tarde el mano a mano con Suárez. Cabeció, pero cabeció hacia el medio. Y allí muy bien. Controló, amortiguó, la dejó picando delante de él, Gómez. Y sacó un derechazo furibundo que se anidió contra el vertical izquierdo del buen guardameta Arias. Uruguay 2 a 1. No sé si es merecimiento, no me importa. ¡Gana Uruguay! Un tiro penal que va a corresponder al equipo uruguayo. No hay tarjeta, ¿eh? No hay tarjeta, señores. Lo tendrá que tomar Luis Suárez al tiro penal. Uruguay por el tanto de la apertura en el Estadio Centenario de Montevideo. 38 minutos de juego. Le va a pegar Luis Suárez al varón. Atención. Se adelanta Luis Suárez. ¡Derecha, gol! ¡Gol! 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 Uruguayo Luis Suárez, de tiro penal, por el VAR, la mano de Vegas! El árbitro lo termina cobrando, lo tira categóricamente Luis Suárez. Cuando van 38 minutos y medio del primer tiempo del partido, Suárez tomó carrera hasta la media luna. Saltitos y tira la pelota esquinada junto al poste izquierdo. La categoría infalible del salteño Luis Suárez. Gana Uruguay un gol contra cero. Pena capital por el VAR. Uruguay 1, Chile 0. Luis Suárez, el salteño. El goleador histórico de la selección uruguaya que no perdona desde los 11 pasos, el salteño Lucho Suárez. Decía el Rafa, fútbol champagne, fútbol caviar, pero también es lindo el fútbol del asado, de la torta frita, como sea. El fútbol y los goles, como sea. Esta vez de penal el lucho de los uruguayos. Castillo. Esta vez, esta vez no se fueron de copas en el VAR. Estaban mirando lo que tenían que mirar. Con el trámite del partido de justo este resultado parcial, Luis Suárez. Clase A. Espíritu, miró, apuntó, remató. Gana Uruguay. Relata, Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Informa. Infantos rurales. Retro trajo el árbitro y cobró la falta. Viene para Cáceres, de las últimas del partido. Viene la pelota en centro, viene para Suárez. Queda ahí el balón, atención, remate. ¡Gol, Maxi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Uruguay! ¡Maxi Gómez! Queda un minuto y moneda, le dije. Balón rebotado. La tomó Maxi Gómez. Sacó un latigazo bárbaro. Un tabascazo que ingresó abajo, junto al poste izquierdo de Arias. Señoras y señores, así se gana un partido. Uruguay al ataque. Tabárez lo leyó así. Queremos ganar el partido. Soberbia media vuelta, notable. De Maxi Gómez a cobrar. Uruguay 2, Chile 1. En la hora. ¡Qué divino ganar allí! ¡Qué lindo que es ganar! ¡Qué lindo que es ser uruguayo! Hasta el último minuto hay esperanzas cuando juegan estos muchachos. Centro largo del pelado Cáceres buscando a Suárez. Pero el zaguero, Francisco Sierra Alta, hace las veces de pivot. Intenta despejar y lo encuentra a Maxi Gómez en la empanada del área. La para de pecho y saca un remante impresionante. Inatajable para Gabriel Arias. Estamos ganando 2 a 1. Tres hombres arriba para buscar el segundo tanto. El centro de Cáceres. Sierra Alta que no leyó el manual del defensa y despejó para el medio. Y Maxi Gómez. Le llenó el botín. Un balinazo tremendo. Inatajable para Arias. Premio al esfuerzo para este grupo de jugadores. ¡Gana Uruguay 2 a 1! Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue. Rodríguez. Y después, en realidad, primero le pegan la rodilla y después le pegan la mano. Para que se haga una idea similar al penal que le cobraron a Nacional en cancha de Racing. ¿Estoy bien con esto? Es parecido, ¿no? Es bastante parecido. La pelota le pega en la rodilla y después él amplía antinaturalmente el radio de acción. Me parece que eso es claro. Y le pegan la mano a la pelota. Penal de Vegas. Sí, sí. Yo creo que está. Con las recomendaciones, las reglas, todo lo que ya sabemos, que son bastante nuevas o relativamente nuevas, está bien sancionada la pena máxima. Y ya está ahí paradito para pegarle ese Luis. ¿Veo bien? Sí, señor. Bueno. Vamos por la revancha, Luis. Ahí está Suárez de penal. Minuto 39. 3, 2, 1. ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo Suárez. Tomá la voz. ¡Dásela! Luis la pidió. Todos recordamos que el año pasado, desde un punto del penal, en Brasil no tuvo suerte. Esta vez en la revancha la pelota fue adentro. Y Uruguay en el kilómetro cero de las eliminatorias rumbo a Qatar. Le dice Andá Qatar. Aquel recuerdo. Y renueva imágenes de Suárez y la red. Es el gol primero del partido. Y de las eliminatorias. Es gol de Suárez. Augurios. De una eliminatoria feliz. Para Uruguay 1 y Chile. Y Chile 0. Por decir fútbol. En M24. Bueno, le pegó muy bien Suárez, ¿no? La tiró a la izquierda del arquero. Aria fue para el otro lado. Y Uruguay que se pone en ventaja. Me parece que merecidamente era el que había dictado el partido. Pelota, territorio. Y alguna ocasión. Sobre todo la de Valverde. Y varias aproximaciones de cierto riesgo. Ante un Chile que había apostado más que nada a defenderse. Y que había complicado con alguna incursión de Sánchez. Es un resultado justo. Y un gol que puede cambiar la historia del partido. Porque ahora me parece que el protagonismo puede cambiar. Porque Chile está necesitado a raíz de este resultado. Y Uruguay le puede ceder un poquito más la cancha y la pelota al equipo trasandino. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Levantó Viña. Dejó en la mitad del campo. Cabezazo de Sierra Alta. Juega en campo uruguayo Chile. Busca el empate con gol de Suárez. Gana Uruguay. Peligro. Viene Chile. No me gusta. Pelota para Sánchez. Tiene el tanto. Tiro. Gol chileno. Gol de Chile que empata el partido en el minuto nueve del segundo tiempo. Una combinación desde el medio hacia la derecha. Por ahí se mete al área de Uruguay. Sánchez recibe la pelota. Y suelta. Un tiro muy preciso a la derecha de campaña. Para que Chile conteste en Montevideo. Era uno a cero. Dos celeste. Cayó el empate rojo. Alexis Sánchez otra vez contra Uruguay. Ahora uno a uno. Por decir fútbol. En M24. Había cambiado el protagonismo. Y no solamente eso. Porque era un protagonismo que generaba complicaciones. No era un protagonismo inocuo de Chile. Hay una muy buena jugada. La verdad que es un golazo. Todo por el carril central. No es tan obse. Sánchez. Que era una de las dudas que podía implicar la jugada. La están analizando. Pero para mí está habilitado. Hay un buen pase de Aránguiz. Una buena definición cruzada. De Alexis Sánchez para batir a campaña. Todo por el carril central. Con un Aránguiz que es fundamental en el desarrollo de este segundo tiempo. Siendo muy protagonista y también muy preciso. El resultado es justo porque Chile en el segundo tiempo. Había manejado la pelota. Y también había generado dificultades para un Uruguay que no se encontraba. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. A la excepción ya empataron. Perú y Paraguay con la pelota. Cáceres. Mira el área de Chile. Por el centro. Largo. Corre Suárez que no puede. Queda el rebote. Remate al arco. Bajo de... ¡Gol! 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 Uruguayo Maxi Gómez. Maxi Gómez en el final del partido. Se puso el overall y fue a la pelea Suárez. La jugada no terminó bien después del centro, pero esa pelota que defendió Chile lo buscó a Gómez que estaba de frente y fuera del área y sacudió el arco trasandido con una volea soñada que se metió abajo contra el caño izquierdo y como por un tubo, una pelota inesperada, saca los tres puntos de los pelos del pie derecho de Gómez. De Uruguay la noche en el centenario cuando se hacía la noche algo de luz. Y Uruguay dos, Chile uno. Por decir fútbol, en M24. Bueno, voy a destacar lo de Suárez que es fundamental para el mal despeje, ¿no? Que ha hecho un mal partido en general Suárez, pero ahí entreverando generó el mal despeje y después la manera en cómo la para y cómo le pega la pelota. Yo quiero que ustedes, cuando lo vean por televisión, presten atención a la manera que coloca el cuerpo y cómo coloca el pie. Es espectacular para que la pelota no se la levante, para que vaya bien, bien rasante como el que él quería y la metió bien contra el palo, con una gran violencia. Bautismo de Maxi Gómez en cuanto a goles importantes con la selección. Había hecho alguno, pero amistoso. Ahora le está dando tres puntos a Uruguay por la eliminatoria sudamericana. Bautismo de un goleador que nos puede dar una mano bárbara en la renovación del equipo celeste. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Porque tiene que pegarle la mano nada más, porque aparte la pelota iba contra el medio del área si no le pega, ¿ves? Iba hacia atrás la pelota. Y le pega en el antebrazo, es penal, ¿no? Ahora, ¿tantas veces la tengo que ver? ¿Tantas veces la tengo que ver? Bueno, penal para Uruguay. Arco de la Colombia va a su aire. Eh, frente a la pelota le saca toda la emoción y todo, ¿no? Todo, hace cuatro horas que estamos volviendo a ver qué carajo pasa. Pero bueno, fue penal, ¿eh? Fue penal, ¿eh? Ahí va Luis Suárez que con el pie derecho tiene la apertura del score y el primer gol Uruguayo en esta eliminatoria rompó a Qatar. Suárez. Gol. Gol. Gol, Uruguayo, Suárez. La pelota fue contra el vertical izquierdo de área que se tiró contra su vertical derecho del arco de la Colombia. Su Uruguay le gana a Chile en este partido parejo, en el que la única jugada más o menos peligrosa del partido que ha sido de Uruguay. La pelota que reventó al verde contra el caño horizontal del arco que todavía se está moviendo. 39 del primer tiempo, Uruguay ya le gana a Chile 1 a 0. Golazo, golazo de Suárez. La clavó en el ángulo abajo. Y pensó, chao, hasta luego. El golero se tiró a la derecha. Marchó. Gol de Suárez. Una joyita, Alberto. Una joyita. Bueno, ya gana Uruguay y lo va a hacer en el centenario. 39 minutos. Fue malo, ¿eh? Fue malo, ¿eh? Para la familia, decía, ¿no? Fue malo. Ahora, yo digo una cosa. Tanto tenía que ver. Si no, yo con una sola vez que la vi. Ya la vi. Alberto, 4 veces la vio. 4 veces, Alberto. Y aparte le mostraban todos los ángulos que no se oye una mierda. ¿Por qué no le mostraron el que mostraron después a todo el mundo? Violentamente Cáceres contra la mitad de la cancha. Ahora el partido es dominado por Chile. Aranguiz, que lo mete adentro. Está en empate chileno, golazo. Golazo, porque fue una gran jugada. Te dije que el partido lo dominaba a Chile. Te dije hace un rato que a Alexis Sánchez no le podés dejar el hueco, Julito. Que me decís que ahora lo querés en el sol. Lo quiero, pero eso creo que jugaba un púdol. ¿Qué querés que te diga? Y que Uruguay entró medio dormido en este segundo tiempo. Una gran jugada de Chile por la derecha. Entraron como parche por su casa tocando. Lo dejaron mano a mano a Alexis Sánchez con Martín Campania. Definió gran pase de Aranguiz. Definió cruzado contra la base del vertical derecho. Campania nada pudo hacer. Y Chile empata del centenario con el gol de Alexis Sánchez. Sí, 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 sí. No alcanzó el pelado a tapar a Alexis Sánchez. Que nos la clavó bien contra el palo ahí. Campania no pudo llegar ni a tocarla. La vio pasar. Me jate, me joder. Mal atrás, eh. Mal atrás, eh. Líquido atrás. Bueno, está. El topo perico por su casa, Alexis Sánchez. Bueno, se reanuda. Pero bueno, vamos arriba. Se reanuda el partido. Me agarra una laguna. Bueno, viene Cáceres. Cáceres contra la área. La saca. Cierra alta. Le va a quedar la pelota. ¡Está! ¡Gol! ¡Máximo! ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguayo! ¡Gol Uruguayo! ¡Máximo! ¡Mingol de otra partida! Porque Uruguay en este segundo tiempo. Más allá de que quiso, tuvo ganas un poquito. Atacó como pudo. Chile se cerró. Entró mal Uruguay en el segundo tiempo. Pero Uruguay es Uruguay. El centenario es el centenario, Chile. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? El centenario es el centenario, Chile. Maxi Gómez. Derechazo violento. Que se coló por debajo del cuerpo de Arias. Era un rebote que saca Cierra alta. Le queda Gómez, la para. Y le mete un bombazo, un latigazo, un balazo. Tremendo. De derecha. Para colocarla contra la base del vertical izquierdo de Arias. Que quedó desparramado en el área de la Amsterdam. ¡Uruguay! Y sobre la hora, como te dije, Leo. Va a haber que ganarlo dramáticamente. ¡Alo Uruguay! ¡Alo Uruguaya! Le gana a Chile. Que está cansado. No sé cómo uno está cansado de perder en el centenario. ¡Dos a uno! Sí, Alberto. Un golazo, un golazo de Gómez. Creo que Alessi va a tener que ir a llorar al cuartito. Ya que baboseó con el gol que hizo. Pero está visto. ¡Ay, qué están viendo! ¡Mirá que me hice de concha la garganta aquí! ¡No me rompá la bola! ¡No me rompá! ¡No me rompá! ¡Penal, tic, 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 tic! ¡Penal! ¡Penal para Uruguay! El árbitro fue. Se tomó su tiempo. La miró una y otra vez. Y hay penal para Uruguay. Que tiene la chance en el minuto 38 de ponerse en ventaja. Brindemos por volvernos a encontrar Santa Teresa. Te mereces lo mejor. Los supermercados. Uvesur te conviene. Más servicio, más ofertas. Uvesur está en Montevideo, Ciudad de la Costa, Canelones, Santoral, Florida, Trinidad, Mercedes, Colonia y Juan Lacase. La pelota pegó claramente en el brazo de Vegas. Después que pegaran la pierna en el centro. Pero cortando claramente la trayectoria. La primera la desviaba, ¿cierto? Pero iba hacia el área. El brazo la terminó tirando afuera. A pesar de que todos los jugadores de Chile dicen pegó en el pecho. Los de Uruguay no. Y está Suárez para pegarle 38 minutos. Arco de la Colombes. Uruguay y Chile están 0 a 0. Pita el árbitro. Ahí viene Luis. Va Suárez. ¡Tiró! ¡Gol! 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 Uruguayo. Suárez. Tocó la pelota a la izquierda de un arquero. Que fue sobre su derecha. Y el balón se termina metiendo en el arco de la Colombes. Para que Uruguay se ponga arriba en el tanteador sobre Chile. Uruguay 1. Chile Suárez. Luis Suárez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo partió muy bien, ¿no? Pero digo, lo más interesante de todo fue la jugada que llevó hasta el penal. Y que permitió que Suárez, con esa fortaleza anímica que tiene, encontrara el remate justo, ¿no? Bien contra el palo izquierdo del arquero. El arquero fue para el otro lado. No tenía absolutamente nada que hacer. Gana Uruguay. Que, insisto, no había tenido muchas situaciones de gol, pero había llegado varias veces, sobre todo por afuera, con peligro. Y que había hecho mejores cosas que Chile en el partido. Y un festejo particular, además de los clásicos besos en sus dedos. Fuerza para alguien y su familia. En un ratito decimos para quién y su familia. La pelota entre dos jugadores de Uruguay termina sacando en el fondo el equipo celeste. Una pelota que recupera a Chile. La van jugando para Pablo Díaz. Abre por derecha. Viene para Vidal. Enfrenta Viña. Traba Viña. Saca Viña. Pelota fuera. Lateral chileno. Aparentemente empató Paraguay Ángel Romero. Uno a uno. No sacaron del medio. Y Pitana está esperando por el barrio. Y vino para Vargas. La pelota la dejó corta Vargas. Y Ventancur abre para Viña. Viña levanta la mitad de la cancha. Pone la cabeza hacia el ralda. Balón que viene para Vidal. Vidal para Aránguiz. Aránguiz para Vargas. Vargas para Aránguiz. Aránguiz se viene sobre el área. Tocó para Sánchez. Tiene el empate. La pelota por derecha. Puesta para Sánchez. Quedó muy solo. Dentro del área Alexis. Definió abajo. A la derecha de campaña. Y a los ocho minutos. Empata Chile. Uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís. No lo entendés. Había perdido el control del partido. Fueron como cuatro o cinco minutos de control total del equipo chileno. Que había jugando por la izquierda sobre todo. Pero moviendo mucho la pelota. Logró sorprender a Uruguay. Ya había llegado con un par de jugadas de peligro. Y acá terminan con una muy buena resolución. Donde Uruguay queda un poco parado. Y finalmente termina apareciendo Alexis Sánchez para resolver muy bien. Porque entra con la marca de Cáceres atrás. Pero le da el tiempo suficiente para rematar. Cambiar la pelota de palo. Y empatar el partido. Y se abrazaron todos los jugadores chilenos en el festejo. Que ahora está revisando el VAR. Es lo mejor. Ya jugó rápidamente Coates con Cáceres. Cruza la mitad de la cancha. Levanta largo. Va a buscar arriba Uruguay. La pelota quedó en la puerta del área. La controló Gómez. Tira gol. 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 La pelota que tiró Cáceres al área. Despejaron a media. La bajó Maxi Gómez en la media luna. Y sacó un remate conmovedor. Extraordinario. Abajo contra el vertical izquierdo. 48 minutos de 49. Máxima alegría. Uruguay 2. Chile 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué momento. Porque se nos iba el partido. Se nos iba la victoria. Arrancábamos con un empate de local. Contra un rival directo. Y en esa jugada. En ese instante. Solamente en ese pelotazo. Después de haber tenido una sola jugada de gol en el partido. Apareció terrible remate. Pero terrible remate. ¿No? De Gómez que recién había entrado. Es la primer pelota que toca. La clava bien abajo. Uruguay saca la ventaja. Y seguramente se queda con el partido. Y como usted en su casa. Como nosotros en el estudio. Todos los jugadores de Uruguay. Abrazados festejando este gol en la hora. Preparamos la garganta. No señala el VAR señores. Penal, penal para Uruguay. Penal, penal, penal para Uruguay señores. A los 37 y medio. El árbitro Aquino mediante el video de asistencia de los árbitros. Señala penal para Uruguay. Había una mano nomás. Como decía el tranquilense Brian Rodríguez del número 18. Primero le pegó en el mulo. Y después le pega en la mano. Mano señores. Y penal dice el árbitro. A mí me da la sensación que primero le pegan la pierna. Y después en la mano. Hay mano y penal dice el árbitro. Penal para Uruguay. A los 37 minutos. Qué penal polémico. Qué penal polémico. La pelota dio en la mano incuestionable. Pero viene el centro. Pega en la rodilla. Se levanta y le pega la mano, Oscar. Acá el penal se va a tomar Uruguay. Le va a pegar Suárez a la pelota. 38 minutos. Atención. Tomó Carrera hasta la media luna. Va a llegar el pistolero. 38 minutos. Suárez va. Arias en el arco. Va Suárez. Tiró. Gol. Gol. Gol de Uruguay. Suárez. Suárez. Lucho Suárez con su categoría de toda, toda, toda la vida. La tira ajustada contra el palo izquierdo. Hacia la derecha. Fue el arquero chileno a buscar la pelota. Gabriel Arias. Se quedó con aire nomás. Porque la pelota iba hacia el otro costado. Y a los 38 minutos de penal. Pasa a ganar Uruguay. El goleador histórico de la Celeste. El que más goles ha hecho con la color cielo. Lucho Suárez. De penal. Hacia el palo izquierdo de pierna derecha. Uruguay 1. Chile 0 en el centenario de Montevideo. Te dije, antes de que fuera a mirar el VAR. Es gol de Suárez hace 3 minutos. Se confirmó. Fueron, miraron el VAR. Fue penal. La mano. Y ahora Uruguay. Que no había alargado toda la ofensiva. Pero que veía yo que el partido terminaba con el primer gol. Ya lo hizo. Y ahora a buscarlo mucho más. Poco le importó a Luis. Y antes de pegar en la mano. Había pegado en el muslo. En la rodilla. O en la panza del chileno. La colocó desde las 12 pasos. Fue con la tranquilidad y la categoría de siempre. Abrió la derecha. La puso contra el palo izquierdo del guardameta. Chileno gana Uruguay. 1 a 0. Gana la celeste en un centenario. Golazo de Mecánica Cuay. Para su vehículo. Lo mejor que hay. Bruno. Su relator. Acá se viene Chile. La pelota arriba. Tiene el gol Sánchez. Tiró Sánchez. Gol de Chile. Gol de Chile Sánchez. Sánchez a los 8 minutos. Alexis Sánchez. Pone el gol del empate. Salió mal Uruguay en el fondo. Perdió la pelota. La salida la recuperó Chile. En tres cuartos de cancha. Tocaron rápido a la derecha para Sánchez. Paró. Definió cruzado. Abajo contra el palo derecho de campaña. Para decretar el empate. 8 minutos del segundo tiempo. Chile y Uruguay ahora están 1 a 1. A los 8 minutos. 8 minutos que no encuentra la pelota Uruguay. Suárez jugando a 15 metros en su propio campo. Le decíamos. Uruguay tiene que adelantar su línea. Aún jugando mal. Para atacar los flacos de ellos que la defensa. Pero le dieron la pelota. Le dieron la llegada. Y a Alexis Sánchez. El niño maravilla. De otrora. Pone un empate justificado. Por lo impropio que hace Uruguay esta noche 1 a 1. Error en la salida celeste. Que no había encontrado su juego en todo el segundo tiempo. Trianguló muy bien Chile. También mérito tras Andino. Se la filtraron notable Sánchez. Para que entrara el 7. La mandara al fondo del arco. De la Colombo. Perdón. Ahora empata Chile y Uruguay. 1 a 1 en el centenario. Golazo de Mecánica Cuay. Para su vehículo. Lo mejor que hay. También en Paraguay. Acá se viene Uruguay. El centro rebote. Y el remate de Gómez. Gol. 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 Gol de Uruguay. De Uruguay de Maxi Gómez. A la uruguaya no más. A la uruguaya no más. Sufriendo. Sufriendo hasta el último momento. Sufriendo señores hasta el final del partido. Sin jugar bien. Sin jugar colectivamente Uruguay. La pelota vino hacia el área. Y en el final del partido. Maxi Gómez. Tomó rebote. Al borde del área mayor. En una pelota que fue a pelear Suárez. Con lo último que le quedaba el número 9. Y en el rebote la paró de pecho. Le pegó de derecha. Sacó un balazo. Sacó un sablazo. La puso abajo. Contra el paro izquierdo. Pasa a ganar Uruguay. A falta de 30 segundos. Para que se cumplan los 4. Y en el árbitro. Va a ganar Uruguay en el centenario. De Montevideo. Sin jugar bien. Pero tirando arriba. La historia de la camiseta celeste. Cada vez que se juega el Montevideo. Y por eliminatorias. Sufriendo como siempre. A la uruguaya como siempre. Apareció el sanducero Maxi Gómez. Uruguay le gana a Chile 2 a 1. Tiró dos tiros al arco en el partido. Y dos goles. Pero pone un delantero. Tavares. Maxi Gómez dijo que debió ser titular. Le pega violentamente contra un palo a lo goleador. Y gana un partido. Uruguay no necesita de la ayuda de un árbitro. Y hoy la necesitó. Hace cinco minutos lo decía el relator. Hace cinco minutos a la uruguaya y sufriendo en la hora. Y así se dio. La bajó Maxi Gómez en la media luna. Notable tiro. Palo izquierdo. Cabecera de la Amsterdam. El sanducero. Dice Uruguay 2. Chile 1. Golazo de Mecánica Cuay. Para su vehículo. Lo mejor que hay. Bruno. Su relator. Sí, clarísimo. Ya está. No hay vuelta. La pelota primero pega en la pierna. Después pega en la mano. Y la saca todavía. Y claro. Y ahí está lo que pasa. El cambio de regla. Ahí está. Eso es penal. Ya está. Y eso es penal. Y nadie puede decirlo. No. A ver. El otro dice la panza. No, no, no. Le pegó en la rodilla. Subió. Le pegó en la mano. Que está separada. Ampliando la radio de acción del cuerpo. Y es clarísimo. Es penal. No hay nada que discutir. Penal para Uruguay. Le va a pegar Suárez. 38 minutos. Buen momento para gritar el primer gol. A ver, Lucho. Se va a adelantar Suárez con el penal al arco de la tribuna. Colombre. Va Suárez. Va con pierna derecha. Suárez. Y el gol. Gol. Gol de Uruguay. Luis Suárez. El lucho. Le pegó bajo. Sobona la pelota. Baja contra el vertical. Izquierdo. En el arco de la Colombia. A la derecha se jugó Arias. Y Luis Suárez con jerarquía. Con clase. Categoría. Calidad. Todo lo que tiene. El número 9 de Uruguay. La pone dentro del trampero. Uruguay gana 1 a 0. Frente a Chile. Le pegó como los que saben. Sin ningún lugar a dudas. Tomó carrera. El golero se fue para el sector derecho. La metió abajo. En la izquierda. Bien lo de Suárez. Define. El 1 a 0 para Uruguay. 39 minutos. Había demorado en llegar. Porque ahí teníamos la gran posibilidad. De ponernos en ganancia en alguna oportunidad más. Pero no sabíamos liquidarla. En esta. Suárez la manda adentro. Se va a palmar. Uruguay le gana 1 a 0. Y se toma una copa festejando. Lo escuchó. Lo dijo Bertorelli. Palabra de fútbol. Ataca Chile. La va trayendo Sánchez. Va para Sánchez. Alexis va. Tiro. Gol de Chile. Gol de Chile. Alexis Sánchez. La llevaron muy bien. La metieron profunda. Y Sánchez en el área. Es como un pez en el agua. Sabe lo que hay que hacer el goleador de la selección de Chile. El goleador histórico tras Andino. Alexis Sánchez pone el empate. Ocho minutos. Está en uno a uno. Y el gol que hacen los chilenos. Lo que hace la selección de Chile. El gol que hacen los chilenos. De adentro del área prácticamente chica. Es producto de que Uruguay ya no está marcando como marcó en el primer tiempo. Miren dónde se origina la jugada. En las tres cuartas canchas. Miren cómo tocan. Miren cómo llegan. Y la pelotita en el trampero. La pelotita en el fondo del arco. Y quién lo hubiera creído por lo que había hecho Chile en el primer tiempo. De que este equipo chileno. Junto clave del partido para empatarlo. Para que la desesperación no les entrara. Donde ahora el partido se juega de otra manera. Es otra cosa. En un momento clave. Con jugadores rápidos. Como lo que tiene Chile. A los cuales decíamos. No hay que dejarlos hacer. De la mitad de la cancha. Y de las tres cuartas canchas hacia adelante de Uruguay. Fallamos en la marca. Ya no tenemos la misma consecuencia de marca. Que tuvimos en el primer tiempo. E incluso estamos peleando. Y perdiendo pelotas dominadas. En la zona central. Esto no es bueno. Los cambios tienen que llegar. Lo escuchó. Lo dijo Bertorelli. Palabra de fútbol. Hubo amarilla en Uruguay para Coat. Pelotazo largo para Maxi Gómez. Y para Suárez. Pelota a la puerta del área. Ahí la buscaron. ¡Gol! ¡Maxi! ¡Gol! Uruguayo Maximiliano Gómez. Maximiliano Gómez. El de Valencia. El pelotazo vino al área. Saquaron la media. La paró en la media. El un en el pego bajo. Contra el vertical izquierdo. En el arco del Amsterdam. En el arco del Amsterdam Uruguay. Va a ganar el partido. El Maxi de Valencia. Marca el segundo Uruguay. Dos a uno. Vamos arriba la Celeste. Vamos. Hay goles y goles. Hay goles que hacen los futbolistas que le pegan bien a la pelota. Y hay goles que hacen los artesanos del gol. Y esta fue una artesanía del gol. Una pelota que mató con el pecho. Que la dejó bajar. Que la sacó seca. Contra el ángulo inferior. Con el artesano del gol. Con Gómez. El segundo de Uruguay para ganarle a Chile. Dos a uno cuando faltan monedas para terminar el partido. Lo escuchó. Lo dijo Bertorelli. Palabra de fútbol. Sangre, sudor y lágrimas nos vuelve a costar. Qué difícil. Caracho. Lo que es la eliminatoria, che. Qué difícil es la clasificatoria, por Dios. Cómo nos cuesta. Cómo nos cuesta. Tiene que mover Chile. Bueno. Me parece que es penal, eh. A ver, a ver, a ver. Viene Aquino. Veremos. Viene Aquino. Señoras y señores. Hay penal para Uruguay. Penal para Uruguay. El VAR lo llamó al árbitro. Se sanciona la mano del chileno en el área. Uruguay tiene la chance. Dice, seguramente por Suárez, de pasar a ganar el partido. Bueno, y qué bien que nos viene esto, Toto. Una jugada después de un gran pase de Ventacur para Brian Rodríguez. Se te dio a rematar de primera. Decidió enganchar el que queda. La verdad que de acá la primera imagen no da la sensación. Pero pega en el muro y después en la mano, aparentemente. De Vegas. De Vegas. Que es el que lo va a marcar. Y bueno, sí. Mano derecha. Mano derecha. Y por eso el reclamo inmediato de Brian Rodríguez, ¿no? Que pedía, por favor, que cobraran el penal. El árbitro fue al VAR y finalmente Uruguay tiene la chance. Vega lo salvó a Brian Rodríguez. Tenía que haber sido gol de Brian Rodríguez ante el pase notable de Ventancur. Pero lo salvó Vega. Señoras, señores. Viene el pistolero. Va Suárez. Va Suárez. Puede ser gol de Uruguay. 38. Ahí está Luisito. Viene el 9. Va el salteño. Gol. 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 Uruguayo Suárez. El goleador histórico de la Celeste. El salteño Suárez. El pistolero Suárez. Y Susana, costumbre de marcarle goles a Chile. A los 38 pone el primero en el centenario. El primero de la nueva era. El primero de un nuevo ciclo. El primero del camino a Catar. Suárez lo hizo despacito al medio. 1 a 0. Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. Sereno se volcó hacia la derecha del arquero. La tiró hacia la izquierda a Suárez. Buena ejecución. Uruguay en ventaja. El mérito mayúsculo de Ventancur en la jugada previa. Se generó después el penal. Muy bien rematado por Suárez. Y esperemos que esto le dé tranquilidad a Uruguay para mejorar en la producción. Porque no estaba haciendo un buen partido. Apareció muy bien Ventancur habilitando a Brian Rodríguez. El enganche de este. El penal de Sebastián Vegas. Y por supuesto Suárez. Siempre Suárez. Capitalizando. Pasó a ganar la Celeste. Y ojalá sea la tranquilidad del Centenario. Estás escuchando fútbol por galaxia. En la 105.9. Con el relato de Marcino Sanzó. Espera, espera que va Chile con Alexis Sánchez. Viene sobre el área. Va a tirar. Tiró. Gol de Chile. Gol de Chile. Gol de Chile. Alexis Sánchez. Les dije que Chile había salido en el segundo tiempo. A tener más la pelota. Bueno. Pusieron una bola sobre el área para el número 7. El niño Maravilla. Que definió de muy buena manera. Abajo cruzado. Lo empata Chile. Alexis Sánchez lo hizo. Está en uno a uno. Otro golazo de fútbol por galaxia. En la 105.9. Al igual que en el primer tiempo había comenzado mejor Chile, ¿no? Una buena maniobra por el sector derecho. No llegó Cáceres allí a neutralizar el remate de Alexis. Y el número 7 chileno empata el partido. Una buena pelota puesta por Charles Aránguiz. Un pase entre líneas para que apareciera Alexis Sánchez en el corazón del área y definiera notablemente. Entre Coates y Bodín llegó la pelota. Cáceres no pudo cerrar. Chile encuentra el empate en 9 minutos de la parte complementaria. Y esto se le hace cuesta arriba a Uruguay que no está jugando bien. El callo indicando fútbol por galaxia en la 105.9. Y con el relato de Marcínez Sánchez. 10 menos 20 de la noche en toda la República Oriental del Uruguay. Va saliendo con la bola Martín Cáceres. Cáceres levanta un violento disparo buscando a Suárez en el área. Rechazaron para el medio. No toma Maxi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Maxi! ¡El toro de Paisandú Gómez! ¡El que Tabárez llamó tarde para entrar a la cancha! Capturó un rebote. Una pelota puesta al largo desesperado de Cáceres. Le apuntó a la cabeza de Suárez. Rechazó un chileno para el medio. Y en la media luna sacó un balinazo Maxi Gómez. ¿Qué me importa si no es justo? Uruguay parece que en los descuentos como más nos gusta. Ganar en la hora y contra Chile. Dos a uno. ¡Maxi Gómez el gol! Otro golazo de fútbol por Galaxia en la 105.9. Le bastaron seis minutos en la cancha para hacer lo que no hicieron los demás en todo el segundo tiempo. Agarró esa pelota al borde del área. La controló y sacó el bombazo fuerte bajo sobre el parante izquierdo para poner el dos a uno que le da Uruguay. Una victoria por la que hizo muy poco. Sí señor, porque Sierra Alta se equivocó. Despejó a donde nunca debe despejar un zaguero. Ahí estaba el toro de Paisandú que decíamos que era la esperanza de Uruguay. La dominó con el pecho. Le pegó de derecha. La puso abajo contra el caño zurdo. Y en la hora, como más nos gusta, Uruguay va a cosechar los primeros tres puntos de la eliminatoria. Increíble. Sufrimos, jugamos mal. Pero poco importa. ¡Maxi Gómez el gol! Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcilo Sansón.